Es justo sufrir Tan solo un momento Jugando hasta perder El conocimiento Jamás he podido olvidar aquel primer beso Al calor del ciego enamorado Los cobardes atacan la traición Y ellas acudían a los santos Santo Quien fuera Dios El carbón de mis manos Mi cara manchará Lágrimas de plata caerán Lágrimas de plata Lloverán He visto llorar A un hombre de espanto Después de caer De cara en el fango La muerte ha vuelto otra vez A la calle de ese engaño Ella las vistió a todas de negro A cara descubierta y sonriendo Y ellas acudían a los santos Santo Quien fuera Dios Y es justo sufrir Tan solo un momento Lágrimas de plata Caerán Lágrimas de plata Lloverán Lágrimas de plata Caerán Lágrimas de plata Lloverán ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.